Mi amiga María del Sol te tiene una voz espectacular, tiene voz de negra, aunque es blanca, pero creo que tienes una mamá o un papá negro, ¿no? Tengo un negro pasado, mi bisabuela. Mi bisabuela era negra. Y de ahí tu voz divina. Así es. Pero tú sabes que es blanca, que chistosa. Sí, pues mi mamá, mi abuela le echó leche al café porque se enamoró de un mexicano y ya de ahí se blanqueó toda la familia. Oye, cuerpazo, todavía te estamos viendo. Ay, oigo. Cuerpo de negra. Ay, pues mi día de café contienta 22 kilos para abajo, vamos, gracias a Dios. 22, ¿cómo le hace? Yo no puedo. Ay, tú estás hermosa, siempre esta mujer siempre ha estado hecho un forro. A ver, quiero nada más dar una notita, fíjense que es Carles Johansson, que para mí es la más bella de todas las mujeres. Y muy talentosa. Muy talentosa y que además es judía, o sea que... O sea que por todos lados. Pero resulta de que ya se casó con un francés que se llama Romanda Aurillac y la vieron, nunca dijo nada, se casó en secreto. Un día la vieron con el anillo de compromiso hace dos años, luego se casó en secreto. Y resulta de que ahorita fue a la marcha de las mujeres, a la que fueron todas las mujeres en contra de Trump. Y ya no traía el anillo de casada y está separada desde hace seis meses. Entonces, ya la gente no dura casada. Nada. Y en un minuto, creo que sí tiene una hija, ¿no? O dos hijas. Ah, no, ya más para allá ya no sé. Bueno, por lo menos una hija segurísimo sí tiene. Sí. Y precisamente, María del Sol trajo aquí uno de su libro, su biografía, en la que ella también hablaba de la separación del padre de su hija, que es alemán, ¿no? Así es, alemán. Que también es extranjero, que luego ahorita le vamos a preguntar, pero ella viene porque queremos invitarlos a todos, ¿a dónde y cuándo? Ay, mi Shanik, gracias. Siempre es un placer verte. Gracias, María del Sol. Voy a estar mañana, ya hasta se me va del corazón, mañana en el cabaret lunario, festejando 40 años, Maxime, este, Shanik. No, 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 es que ando, no, ando en tantas, Shanik, ando festejando 40 años. O sea, a ti te consta que desde RCA Víctor en los 79 que nos conocemos y festejando con el público, gracias al público por acompañarme este tiempo donde uno, amor, donde no prometas lo que no será, donde quiero tu vida, donde el guardaespaldas, donde memory, forman parte ya de un catálogo del público. Entonces, este, tengo invitados muy, muy especiales. Te van a cantar. ¿Tú crees? Yuri. Yuri. ¿De alto? O sea, de alto, o sea, te... Que se conocieron por parte del cristianismo, porque la gente son cristianas. No, eso sí, pero no, no. Nos conocemos desde... No, bueno, pero que se hicieron íntimas, ¿ves, ven, por el cristianismo? No. Ya eran íntimas. Las dos iban a catetizar a todos los vecinos. ¡Qué catetismo! No, pero también me convirtieron en el cristianismo. ¿Quién te convirtió? ¿Quién? El esposo de Yuri. No me digas. Sí, yo fui cuando se murió la mamá de la niña Fonde y estaba el esposo de Yuri Divino, María, con su Cristo. ¿Qué comparación? No, te lo juro, con un helo de luz ahí, y de repente yo dije, guau, qué belleza, de Rodrigo. Y me dice, edita, ¿quieres? Le dije, sí, sí, quiero. Y me lo trae y me dijo, ¿quieres aceptar a Dios en tu vida? Y yo dije, yo quiero lo que tú quieras, lo que Él quiera. Te quedaste embelezada. Y ya me convirtió. Ay, mi Shani, pues me da mucho gusto. La verdad, porque lo que uno puede hacer no es convertir, porque no tenemos la capacidad, pero sí podemos compartir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Entonces, eso no es parte de mi vida, es mi vida. No he dejado la música, porque mucha gente me dice que sí, ya he dejado de cantar. No me ha dejado de cantar. En algún momento, dado sí, tomé como un receso, me volví más selectiva en cuanto a las invitaciones. Pero estoy retomando ahora. Pero mañana va a estar en el lunario cantando con Yuri, con Nadia. ¿Tú les crees? Sí. Con... Fermín Cuarto. Él va a rapear y yo nomás le voy a hacer unas porque yo voy a rapear, pues sabrán que no. Y René Franco se va a ir a desnudar. ¡Ay, qué pasa! ¡No! ¡Increíble! ¡Mira, estoy con mi Nadia! No, René Franco va a hacer una aparición especial. Le pedí un favorcito y la gente que quiera saber qué, pues tiene que ir. Y deberías de ir, Shanique, porque, fuera de broma, tú eres de las periodistas que han estado a través de, pues, cuando menos unos 36 años, más o menos, al pendiente de mi carrera. Nos conocemos hace muchos años y yo te doy gracias porque, pues, siempre me has estado ahí apoyando. Y tú eres parte también de estos 40 años. ¿Mañana no se lo pierda a las 8 y media en el lunario? A las, bueno, la gente que llegue a las 9, en el lunario, va a ser una fiesta en grande. El concierto se llama Desde el Cuarto Piso, porque, pues, desde los 40 años. Mucha gente dice, este, ¿cuántos tienes? No tengo ningún problema, tengo 55. Más vale que te digan que te ves bien a que te ves medio traqueteada cuando te quitan los años. Entonces... ¡Ay, mijo! ¡Qué te invito! No, si está bien. Sí, sí, sí. Ay, no, pues sí, me lo pido, gracias a Dios. Y el de atrás también. Buenísima. Pero nada más. O sea, esta mujer... No, ¿qué voy a enseñar en mis pompas? Ni qué nada. ¡Eseñale, párate, párate! No, voy a enseñar la voz. ¿Quieren que les cante un poquito? A ver, como que quieran. Mira, ok. Uno de tus mayores éxitos. Pues, uno de los mayores y que ahorita se me viene a la cabeza es... No prometas lo que no será. Ni confundas tus nuevas ideas. Solo deja seguir el momento. Toma de mí lo mejor. Mejor que me... No es de bravo. Ay, qué lindo. En inglés, el guardaespaldas. Bueno. No es de bravo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo ningún compañero. No estoy cerrada. Porque no, no estoy cerrada. Pero en este momento no. Creo que, si Dios quiere, me va a mandar mi sapito porque príncipes no hay, lo he comprobado. Bájale el marido a Yuri, está tan guapa. De nada más que consejos. O sea, me está loca. O sea, está lo que está. Pero te quiero, amiga. Gracias, mi amor. Otra vez, dime la fecha de mañana, ni adorada María del Sol. Ahí te va. Ahí te va. 28 de enero, Lunario, Cabaret Lunario. Cabado. Exacto. Exacto. Festejando 40 años de cantar con invitados súper especiales como mi amada Yuri, como mi amada Nadia y como mi respetadísimo y admiradísimo Fermín Cuarto. Y tú, porque tú eres el invitado especial. Cena rico, oso espectacular, un lugar bonito. Precioso. Y retomando hasta el Cabaret, porque en nuestra época eran los Cabarets, ahora es como la onda de los santos, yo no sé eso, pero el Cabaret es algo que en los ochentas fue algo como tú y mío. Entonces están retomando gracias a Sergio Gabriel y a Lunario que tienen este concepto. Ah, Sergio Gabriel te va a producir. Está produciendo. Y es una historia súper increíble que te vi ahorita, que te ves espectacular, rosa, un vestido rosa o naranja. Un pozo. ¿Ese te lo pagó Sergio Gabriel? Me lo pagué yo. Ah, sí, yo solita te hago unas cosas. Sí, paga Sergio Gabriel, ya los productores no pagan nada. No, sí, paga. ¿Sabes qué? Te quiero decir esto y no es dando cebollazos. La promoción que ha hecho Sergio Gabriel en los espectaculares, los camiones, cuesta muchísimo dinero, Shanik, tú sabes. Y yo estoy impresionada con lo que él ha apostado a este concierto desde... ¿Te va a pagar aparte de Pagateacular? Sí, Shanik, me va a pagar. ¿Sí? Sí, Shanik. Una lana. ¿Bien? ¿Qué pasa bien por un día? Sí, me va a pagar muy bien. ¡Qué maravilla! Pues no me voy a pagar. Preséntame porque a mí nadie me paga. ¡Ay, cállate! Claro que sí te paga. María del Sol, mañana estaremos en el murario, te queremos, te adoramos. Esta voz privilegiada, esta mujer con un corazón de oro increíble, siempre sonriendo. Gracias, gracias a ti, mi queridísima amiga María del Sol, que tiene una voz espectacular. Gracias. 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 Gracias.